El programa Beca 18 lanzó la convocatoria al concurso público premio al talento dirigido a jóvenes de pocos recursos, pero con alto rendimiento académico. El programa ofrece 5.000 becas de educación superior. El programa social Beca 18, dirigido a los jóvenes de pobreza extrema, abrió su convocatoria para el próximo año académico, en el que becará a 5.000 peruanos con alto rendimiento que deseen estudiar carreras tecnológicas o técnicas. Están ya viajando a lo largo y ancho de nuestro país, en todas las 24 regiones de nuestro país, brindando y realizando los exámenes descentralizados gratuitos, sin ningún costo. El programa contará con tres cambios importantes. Exámenes para el ingreso a la universidad o el instituto, completamente gratis. La meta es de 40.000 exámenes, 15.000 más que el año pasado, con un monto de inversión privada de 15 millones de soles. Es una enorme inversión que hace al viajar a las zonas más alejadas, más deprimidas de nuestro país, porque como decía nuestro presidente, el talento está en todas partes. Además, anunció que ESAN, la UPC y la Universidad Continental de Huancayo se han sumado a la lista de universidades a las que podrán postular. La elección dependerá de la sociedad civil. Con el Club de Madres, con la Organización de Jóvenes, la Organización Agraria, los comités vecinales, que le dan la transparencia total a este programa de beca 18. Informó que un estudio reciente de Capital Humano arrojó que existe un déficit de 850.000 profesionales en áreas de las ciencias y 300.000 técnicos en nuestro país.